Y bueno, Ciro, mañana vamos a presentarles esta historia. La reportera Joali Reséndiz obtuvo estas imágenes del feminicidio de Nancy Jacqueline Peralta, una mujer policía de 35 años. Al parecer, la mató su pareja, otro policía de la capital. Mañana les vamos a presentar más imágenes y testimonios de esta historia. Por cierto, hoy el periódico Excelsior publicó esta carta. Es de Luis Diego Peralta, el hijo de esta mujer policía asesinada. Se la dirige a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana. Le pide que no haya impunidad, que se reconozca a su madre y escribe, quiero verdad y justicia. El joven Luis Diego también le pide al secretario García Harfuch que haga lo que esté en sus manos para evitar que el policía homicida de su madre usa sus contactos para esconderse de la justicia. Mañana, mañana presentaremos esa historia. Gracias. Gracias. Buenas noches.